La primera pareja, son ellos los Rodríguez y vienen desde Los Alcarrizos. Señor Rodríguez, ¿su nombre cuál es? Samuel. Samuel. Samuel, pero tú hablas bajito, pero eres alto. ¿Tú le tienes miedo al micrófono, Samuel? No. Ah, ok. ¿Y tu señor esposa cómo se llama? Sonia. Sonia. Sonia y Samuel. Los Rodríguez son SS. ¿Dónde tú conociste a ese muchacho? Por mi casa. ¿En qué sitio de tu casa? Los Alcarrizos. ¿Cómo es la cosa? En la barbería. No, en la barbería no, porque él no ha ido a la barbería últimamente. Estaba haciendo un cerquillo ahí, pasé esa raya y ella lo vio ahí. ¿Dónde fue que lo viste? O sea, eso es por ahí, por el Calvente. Ok, ¿qué estaba haciendo él? ¿Qué estaba haciendo tú? ¿Cómo se conocieron? Cuéntame. Tomándose un trago con mi papá. ¿Él estaba bebiendo con tu papá? No me digas. ¿Y tú qué? ¿Tú eras amigo del padre de ella? Bueno, yo conocí a los hijos de ellos porque yo me mué de nuevo, ¿me entiendes? En ese lugar, entonces yo lo conocí antes de conocerla a ella. ¿Ya tú conocías al papá de ella? O sea, a los hermanos, porque ella trabajaba y no venía, era nada más los fines de semana, yo la veía poco. Tú la veías muy poco y ese día estaban tomándote un trago con ella. ¿En dónde? ¿Estaba en un colmado, en la calle, en un drink? No, era en la casa del papá, ahí mismo que estaban. Ok, ¿y tú llevó esa morenita? ¿Y qué tú dijiste? Oh, pero se ve bien. ¿Y se lo dijiste tú al papá? No al papá, pero al amigo mío que estaba en el AOC. ¿Qué le dijiste? El amigo yo, pero la mamita se ve bien. Y entonces, cuando tú y este muchacho viviendo con tu papá, ¿qué tú pensaste? Nada, que me puse nerviosa de una vez. ¿De una vez porque te cayó bien? Claro, en el principio. Y él se dio cuenta de eso. También. Ok, ya, los dos se gustaron. Amor, lo que se llama así, amor a primera vez. Aquí lo digo, ¿quién creía que estaba brindando el trago, él o el papá? El papá. ¿Él estaba pagando? Sí. Ya, entonces, ¿cuándo y quién le dice a quién lo que está pasando con él? Bueno. ¿Quién habla primero? Quién habló y fue ella en realidad. Ajá. Sonia, ¿y cómo tú le dijiste al señor Samuel que tú estabas en él? ¿Cómo fue eso? No, porque yo no le dije así definitivamente. Mi papá me mandó a arreglar un celular y me dijo que se lo llevara a él y por ahí me fui. ¿Y él le arregla celulares? Sí. Arrancate para allá con su celular y entonces. Un gran vez. Y llegaste, oye eso, y llegaste ayer, ¿qué tú le dijiste? Mira, mi papá dijo que le hiciera el favor de chequearse el celular. Y entonces ahí comenzaste. Ahí hablando. Hablando, pero le dijiste porque él dijo que fuiste tú que le dijiste. Sí, pero eso no fue del mismo día, ¿no? No fue del mismo día. ¿Qué día tú esperaste para eso? No, porque yo tenía un negocio de empanada, entonces al otro día y así, él como que me compró un chip, pero de eso de encender. ¿El fuego? Sí, porque yo me quemaba los dedos todos los días y yo dije, ¿qué más que hago? Es como ese tipo y yo. Y te compró algo para que no te quemara los dedos. ¿Para que no te quemaran los dedos? Eso significa algo de un chip. Entonces, ay, si te compró un chip perito para que cogiera fuego sola. Sí, para que llegue a pasar tu chip. Para aprenderse un día y chichar. ¿Para que se le dijiste al viejo? ¿Cómo se lo dijiste? No, yo le dije que tenía que hablar con él y él me dijo, dime de qué es que tú me vas a hablar, porque había otro que se tiró él y yo le dije no es del vecino de al lado y él me dijo y qué pasó ahí yo no a partir de ahí él me decía mira te doy hasta las 11 y yo le decía ya voy papi me decía ven ven que ya son las 11 y así y hasta las 11 donde se metían ustedes yo entraba para mi casa y él se iba a probar las 11 donde tú ahí en la casa que la casa no queda como que necesita casi mente frente a frente vivían hasta las 11 hablas hablas en el balcón cuando deciden casarse no no hace mucho después del beso de up a los dos días se lo dijo el papá y después no aguantaste y cogiste tu cosa y te mudaste enfrente no porque que él tenía pensado mudarse a usted iba de por el barrio y que realidad me yo no me sentía cómodo ahí porque estaba acostumbrado donde vivían antes de esa que mi papá y mamá vendieron pues ok pero tú te quisiste ir bueno entonces aproveche porque ella también estaba por irse y aprovechamos los dos y decidimos y le dieron la vuelta y recogieron sus cosas y se le dieron a papá y mamá sí así mismo hace tres años tienen hijos no no tienen hijos bueno pues ya ustedes saben se pueden ganar los primeros cuatro puntos aquí si ponen esta manzana la suben por encima del pecho y ustedes la mueven en el menor tiempo posible y y y y y y y y y